Agentes del FBI y la policía se involucraron en una operación de gran magnitud tras un asalto en el concesionario de vehículos Emanuel Ibarri en Dorado. El suceso, que comenzó alrededor de las 3 y 53 de la mañana, involucró múltiples persecuciones y arrestos, alterando significativamente la rutina matutina desde Dorado hasta Guaynabo. Cuatro individuos, todos residentes de Residencial Montatillo, en Río Piedras, fueron detenidos tras verse involucrados en dos accidentes de tránsito durante su huida. Los arrestos se produjeron después de que los asaltantes, encañonando al guardia de seguridad, sustrajeran las llaves de motocicletas y huyeran en un vehículo Kia, culminando en dos accidentes separados en Tuabaja y Guaynabo. La persecución causó una gran congestión vehicular, especialmente en los expresos 22 y Martínez Nadal. El comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, informó sobre la colaboración con el FBI para esclarecer los hechos y no descartó más arrestos. La escena del incidente en el concesionario fue evaluada por el FBI, aunque no han asumido la jurisdicción completa del caso. Además, se reportó una pérdida estimada en $80,000 para el concesionario. La operación policial incluyó el apoyo de un helicóptero de Fura, resultando en la detención de tres individuos adicionales en Dorado, mientras que los implicados en los accidentes fueron hospitalizados y están bajo custodia policial. Una madre y sus dos hijos fueron arrestados esta mañana en un allanamiento policial en el residencial La Alhambra, en Bayamón, por presuntamente participar en la venta de sustancias controladas. La mujer, identificada como Tania Pérez Fuentes, fue detenida junto a sus hijos de 21 y 17 años. El allanamiento, llevado a cabo por la División de Arrestos Especiales y la Policía Municipal, reveló un sistema de portones de acero instalados sin permisos, que controlaban el acceso a ciertos edificios del complejo, facilitando así la venta de sustancias controladas. El comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, señaló que estos portones limitaban el acceso a las viviendas, manteniendo a los residentes prácticamente prisioneros. Durante la intervención, se decomisaron sustancias controladas, dinero en efectivo, un cargador con balas de 9 milímetros y se retiraron los portones. En el apartamento se encontraron 17 bolsitas de sustancias controladas, junto con 253 dólares en efectivo. Los casos de Pérez Fuentes y su hijo mayor serán consultados con la Fiscalía de Bayamón, mientras que el caso de la menor de 17 años, será manejado por la División de Ayuda Juvenil de Bayamón y el Procurador de Menores. Un accidente se produjo en la carretera PR-167 en Bayamón, cuando un jinete y su caballo fueron arrollados por un conductor que transitaba en sentido contrario y a alta velocidad. El incidente ocurrió frente al bar El Gran Talí, en una zona conocida de la ciudad. El conductor identificado como Brian Colón, conducía un Toyota Corolla e invadió el carril, chocando contra el jinete Eric Reyes y su caballo. El caballo falleció en la escena del accidente, mientras que las personas involucradas, incluido Reyes, sufrieron lesiones pero no de gravedad. A pesar de la seriedad del incidente, las autoridades lo han descrito como leve. Según los informes y videos del incidente, se observa que ni Reyes ni el caballo contaban con el equipo de seguridad requerido para transitar en una vía pública. Osvaldo Rivera Meléndez, un guardia del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 33 años y residente de Guayama, falleció en un accidente de tránsito esta mañana en el Expreso PR-22 en Salinas. El accidente ocurrió cuando Rivera Meléndez, conduciendo un Kia Forte blanco, intentó cambiar de carril y chocó con la parte posterior a un camión Mach 600 de transporte de cemento. El incidente, que sucedió alrededor de las 6 y 50 de la mañana, provocó el fallecimiento inmediato de Rivera Meléndez debido a las lesiones sufridas en la colisión. La División de Autopistas de Salinas se hizo cargo de la investigación. El accidente causó una notable interrupción del tráfico, dejando un solo caril disponible desde la hora del choque hasta aproximadamente las 11 de la mañana. Una mujer de 80 años y su nieto de 31, identificados como Aida Serrano Vásquez y Michael Estrella Alvarado, ambos residentes de Bayamón, enfrentan cargos por robar mercancía en dos megatiendas Home Depot en Bayamón. Según las investigaciones, los hechos ocurrieron en varias ocasiones en las que el hombre seleccionaba artículos y los colocaba en un carrito de compras, para luego entregarlos a la anciana quien salía de la tienda sin pagar. En el primer incidente se apropiaron de mercancía valorada en $1,768. En las siguientes tres ocasiones se llevaron artículos valorados en $2,821 y $33 del Home Depot ubicado en Rexville Town Center. El dúo fue arrestado con mercancía de bajo valor en su poder. La jueza Milagros Muñiz Más del Tribunal de Bayamón encontró causa para arresto contra ambos y les impuso una fianza de $9,000 que fue prestada quedando en libertad hasta la vista preliminar programada para el 18 de diciembre. El juez Martín Ramos aprobó una notable reducción de la fianza para Emanuel Aponte Colón de 35 años quien enfrenta cargos por golpear a su padre en las piedras. La fianza, inicialmente fijada en $50,000, se redujo a $2,500. Aponte Colón, que ahora estará libre bajo supervisión electrónica y en lockdown. También tuvo que entregar su licencia de conducir al programa de servicio con antelación al juicio. A pesar de la oposición de la Fiscalía, la defensa logró la rebaja de la fianza, asegurando que Aponte Colón comparezca en el juicio bajo supervisión electrónica. En caso de ser encontrado culpable, Aponte Colón podría enfrentar una condena de hasta 10 años de prisión. En una serie de operativos realizados en la zona de Barrio Obrero, en Santurce, la policía ha logrado la detención de 5 personas, incluyendo a un integrante de la organización conocida como las FARC. Durante los allanamientos, llevados a cabo también en Villa Palmeras, se han incautado significativas cantidades de sus sustancias controladas, así como seis vehículos. Entre los arrestados se encuentra Carlos Pereira Cruz y Juan José de la Cruz Natera. En el operativo se han allanado cuatro casas, resultando en la ocupación de aproximadamente 30 kilos de sustancias controladas. Entre los detenidos figura el actual cabecilla de la FARC y primo de Vladimir Natera, quien fue sentenciado previamente a 15 años de cárcel por cargos federales por tráfico de sustancias controladas. La policía está solicitando a la colaboración ciudadana para localizar a Héctor Serrano Santiago de 50 años, residente de Guayanilla, contra quien pesa una orden de arresto por infracciones a la ley 54. La orden de arresto expedida por la jueza Mayra Peña Santiago impone una fianza de 275 mil dólares. Los cargos contra Serrano Santiago se relacionan con hechos denunciados que han ocurrido desde octubre. Según los informes, la mujer, quien es la expareja consensual de Serrano Santiago, ha indicado que él ha mantenido un patrón de acecho en su contra, motivado por su negativa a retomar la relación. La policía está pidiendo la ayuda del público para localizar a un hombre sospechoso de cometer un asalto en el estacionamiento multipisos de Ciudadela en Santurce. De acuerdo con los detalles de la investigación, el sospechoso interceptó al querellante en el estacionamiento y lo golpeó utilizando las piernas en el pecho. Posteriormente, el ladrón lo despojó de su reloj y se apropió de unas llaves antes de huir del lugar. José Martínez González, el hombre acusado de golpear con un machete a un paramédico, será sometido a una evaluación psicológica para determinar su capacidad mental de enfrentar un proceso judicial. Según informó la Oficina de Administraciones de Tribunales, durante la vista preliminar que debía enfrentar Martínez González por cargo de tentativa de quitar una vida atenuado e infracciones a la ley de armas, se activó la regla 240. Esta normativa establece un procedimiento para evaluar si un acusado está mentalmente capacitado para comprender los procedimientos judiciales en su contra. La próxima vista del caso se realizará en el Centro Judicial de Arecibo el 10 de enero. En una operación policial llevada a cabo en los predios de Residencial San Martín de San Juan, las autoridades detuvieron a un menor de 17 años sobre quien recaía una orden de arresto. El informe preliminar indica que al menor se le ocuparon sustancias controladas y 769 dólares en efectivo. El caso está siendo referido al procurador de menores de turno para la erradicación de las faltas correspondientes. Un hombre fue arrestado después de un incidente en el cuartel de policía de Santa Isabel, donde se apropió del arma de reglamento de un oficial tras un forcejeo. El suceso comenzó cuando Cristian de Jesús Paredes, de 36 años y residente de Santa Isabel, llegó al cuartel a gran velocidad alegando que estaba siendo perseguido con intenciones de quitarle la vida durante el incidente. Paredes intentó tomar el arma del cinturón del policía, quien le advirtió en repetidas ocasiones que mantuviera su distancia. Posteriormente, se produjo un forcejeo en el estacionamiento del cuartel, durante el cual el agente disparó su arma dos veces y ambos cayeron al suelo. Aprovechando la situación, Paredes tomó la pistola del suelo, apuntó al agente y huyó a pie. No se reportaron lesionados por los disparos. Paredes fue posteriormente localizado y arrestado en un negocio en la calle Félix Aguilera. Durante la intervención, el arma de reglamento fue recuperada. Después de ser atendido en el CDT de Santa Isabel y dado de alta, Paredes quedó detenido en espera de la erradicación de cargos. En un incidente de carjacking, una conductora y su pasajera sufrieron un carjacking en la gasolinera Ecomax ubicada en la avenida Franklin de Erano Roosevelt en Puerto Nuevo. De acuerdo con el reporte preliminar, mientras las mujeres estaban detenidas en una de las bombas de gasolina, fueron abordadas por tres individuos que viajaban en otro automóvil. Uno de los asaltantes, armado y bajo amenaza, obligó a las mujeres a entregar su vehículo una guagua Toyota CHR del año 2020 color gris. Las mujeres resultaron ilesas y los asaltantes huyeron del lugar con el vehículo robado. La policía ha realizado una serie de arrestos en Calley y Juana Díaz, capturando a varias personas por posesión de sustancias controladas y armas. En el residencial Luis Muñoz Morales de Calley, fueron detenidos Jay Díaz del Valle de 24 años y Héctor Cruz Ayala de 27 años. A ellos le fueron incautadas sustancias controladas, un cargador de rifle, un cargador de pistola .40, municiones y radiotipo escáner. En la misma zona se arrestó a Jeremy Ortiz Díaz de 20 años, a quien se le decomisaron sustancias controladas, una pistola Glock calibre .40, un cargador y municiones para la misma, así como $203 en efectivo. Por otro lado, en una intervención realizada en la calle Bellavista del barrio La Pena, en Juana Díaz, se arrestó a John Anthony Rodríguez Gilbert de 53 años. A Rodríguez Gilbert se le ocuparon sustancias controladas y $181 en efectivo. Los casos de los detenidos serán llevados ante el fiscal de turno para la erradicación de los cargos correspondientes. Las autoridades están investigando el fallecimiento de un hombre aún no identificado que ocurrió frente al cafetín El Nuevo Frente en Guaynabo. Según los reportes, el incidente fue reportado mediante una llamada al centro de mando de Bayamón, alertando sobre una persona sin vida en la escena. Al llegar, los oficiales encontraron el cuerpo del hombre quien presentaba múltiples impactos de bala. La descripción preliminar indica que el obsiso vestía un polo gris, pantalones cortos crema y zapatillas deportivas con frajas rojas y blancas. Se menciona también que el hombre conducía una motocicleta recibiendo impactos de bala en la cabeza. La policía ha actualizado recientemente la lista de los más buscados en el área de Ponce, identificando a varios prófugos implicados en incidentes que incluyen quitar una vida e infracciones a diversas leyes. Entre los más destacados se encuentra Luis Campos Colón, acusado de quitar una vida, infracciones a la ley de armas y ley 54, con una fianza estipulada en 2.7 millones de dólares. José Betancur Santos también figura en la lista, buscado por quitar una vida e infracciones a la ley de armas, con una fianza de 1.5 millones de dólares. Otros prófugos incluyen a Luis Ortiz Rodríguez por tentativa de quitar una vida e infracciones a la ley de propiedad vehicular. Domitilo Delgado Ortiz, acusado bajo la ley 54 y tentativa de quitar una vida. José Rodríguez Casiano y Emiliano Flores González, ambos por ley 54 y ley de armas. Xavier Colón, por manipulación al sistema de supervisión electrónica. Samantha González Rodríguez, por robo. Jeremis Salazar Rivera, por infracciones a la ley de armas y Darwin Adorno Maizonet, por robo. Todos los individuos en esta lista son considerados armados y altamente peligrosos, por lo que se recomienda precaución y la colaboración con las autoridades para asegurar su captura y contribuir a la seguridad de la comunidad. La policía está solicitando la colaboración ciudadana para localizar a Miriam Torres López, de 40 años, quien desapareció en Aguadilla. Miriam fue vista por última vez el pasado lunes 4 de diciembre alrededor de las 11 y 20 de la mañana, saliendo de su residencia en el barrio Corrales. En ese momento conducía un Nissan Altima color gris del año 2013. En cuanto a su apariencia, al momento de su desaparición Miriam vestía una blusa gris, pantalón maón largo azul, sandalias blancas y llevaba un bulto de espalda color crema. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar todas las notificaciones, comentar, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales para que más personas estén al tanto de lo que realmente está pasando en Puerto Rico.